Hola Rani Artistas, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les enseñaré cómo pintar este atardecer en la playa utilizando óleo pastel como medio principal. Los materiales que necesitarás son cartulina, córtala del tamaño que desees, un lápiz amarillo, pluma correctora, lápiz carbón, crayones óleo pastel en amarillo, naranja y rojo. Recuerda que si te gustan mis videos puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones. Vamos a empezar fijando la cartulina con cinta adhesiva. Esto también nos ayudará a tener los bordes de nuestro dibujo limpios. Para que no dañe tu papel la cinta adhesiva, quítale un poco el pegamento pegándola previamente a tu ropa. Marcamos con un lápiz amarillo la línea del horizonte. Y cortaremos también un semicírculo con cinta adhesiva. Lo pegamos en el centro. Vamos a empezar pintando desde la mitad hacia arriba con color amarillo. Trata de que quede bien saturado. Luego agregamos el naranja. Y por último y en mínima cantidad el rojo. Agregamos un poco más de pigmento para que se mezclen mejor los colores. Ahora tomamos un poco de papel higiénico y empezamos a mezclar. Para esto como ves tendrás que presionar fuerte para que el color se disperse y cree una transición suave. Agrega más color de ser necesario. Y sigue mezclando. Los pasteles al óleo son un medio relativamente fácil de manejar, además de que se mezclan muy bien. Si eres principiante en el mundo del dibujo, quizá esta técnica sea adecuada para empezar. Vamos a continuar con la parte inferior. Añadimos un poco de naranja a los costados. Dejamos el centro sin color por el momento. También agregamos un poco de amarillo y algunas líneas de color rojo. Empezamos a difuminar hasta que las líneas no sean tan notorias. Agregamos un poco más de rojo. Agregamos un poco más de rojo y difuminamos. Cambia constantemente el papel para que no haya colores no deseados. Quitamos la cinta adhesiva del centro y ese será el sol. Marcamos un poco la línea del horizonte con un lápiz rojo. Y creamos algunos destellos con el lápiz amarillo para que el sol no quede tan marcado y perfecto. Difuminamos un poco más de rojo. Difuminamos un poco el color central con blanco. Ahora dibujamos la silueta de la playa con el lápiz carbón y rellenamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dibujamos la silueta de algunas palmeras y también rellenamos cuidadosamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Trazamos las líneas guía para las ramas y dibujamos las hojas características de las palmeras. Ten cuidado de no apoyar mucho tu mano sobre lo que ya pintaste para no manchar tu dibujo. Puedes poner debajo un papel. ¡Gracias! 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 Agregamos algunos brillos al agua con la pluma correcta. Y finalizamos dibujando algunas siluetas de aves. Y ya tenemos este paraíso tropical al óleo pastel. Perfecto si eres principiante. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Bye, bye.